¿Qué es su operación rastrilla? Mire, porque el Estado hoy día está reaccionando Eso solo lo puede hacer con sitio A los hechos delictuales Pero una operación rastrilla sale militares y van caminando Mire, hay personas con órdenes de detención que hay que ir a buscar Hay personas con decretos o órdenes de expulsión que hay que ir a buscar Que están cometiendo delitos Hay que ir a buscar, hay que coordinar a nuestras policías con el Ministerio Público Para pasar a la acción, a la proactividad Ir a buscarlos y ponerlos ante la justicia O expulsarlos cuando corresponda Y tercero, una cárcel de alta seguridad para crimen organizado Que es algo que se viene conversando hace tiempo Raúl Pero no se ha hecho Ahora, ¿qué pasó con este proyecto de resolución? Porque es fácil venir a hablar a los programas de televisión A hacer gárgara y dárnoslas de duro Pero el proyecto de resolución se aprobó con votos de la centro izquierda Y con votos de la centro derecha ¿Quiénes votaron en contra? El Partido Comunista, el Frente Amplio y el diputado Johannes Kaiser El diputado Johannes Kaiser vota junto al Partido Comunista y al Frente Amplio Porque se niega a sacar a los militares a la calle Yo le digo aquí, diputado Kaiser Hay que sacar a los militares a las calles Con recursos, con facultades y con todo lo necesario ¿Para qué? Para complementar los esfuerzos de nuestras policías Mientras tanto tenemos la capacidad de recuperar el tiempo perdido Para tener más y mejores policías y controlar la situación Perfecto El ejemplo de Ecuador es claro ¿Puedo responder? Déjenme decir No, pero si ya no, ya terminaste No terminaba No terminaba Yo hablaste como 10 minutos Estamos en el Parlamento Aquí los tiempos los veo yo Un ejemplo claro Ecuador Yo comparto la opinión de Cristina Cristina, ¿no? Conversaba hace un tiempo atrás con una parlamentaria ecuatoriana de izquierda Correísta Me dijo Yo fui de las primeras en salir a pedir en Ecuador militares Porque la situación se descontroló Yo comparto contigo ¿Quién era? No recuerdo el nombre en este momento Pero fue en una gira internacional Yo comparto que estamos llegando a un punto de no retorno O probablemente ya llegamos O sea, ya hay secuestros Ya hay descuarticiamientos Hay asesinatos Hay uso de armas de forma descontrolada Y algo muy importante Que ya hay corrupción Hay fiscalías que han sido investigadas y allanadas en Los Ángeles Por vínculos al narcotráfico Vamos a empezar a ver municipios, gobernaciones Gobiernos nacionales en el futuro O sea, ¿qué vamos a esperar? Que asesinen o secuestren a un político A un juez de la república A un fiscal Para tomar medidas drásticas, excepcionales y urgentes Yo creo que no tenemos que llegar a eso Y por eso hay que actuar ahora Pero actuar de verdad Yo fui interpelado Así que le voy a decir una cosa En primer lugar Como ustedes hablan del estado de sitio Ustedes son la misma gente Que se negó a rechazarle Ojo El presupuesto de seguridad Al Congreso Al Ejecutivo Porque traía demasiado poca plata Para seguridad Para carabineros A ver, ¿qué fue lo que nosotros Lo que yo articulé en su momento? Yo dije, ¿sabes qué más? Si ustedes no le ponen plata a carabineros Para reclutamiento de 5.000 Nuevos carabineros anuales Toda la que quieren No, no Pero que ustedes votó Usted votó en contra Usted votó a favor del presupuesto del gobierno Que nosotros criticamos Yo votado toda la seguridad A favor Usted lo votó a favor Exactamente Y el problema Y lo de la electricidad La plata No me cambia el tema 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 Yo les voy a hacer Les voy a hacer Una descripción Porque ustedes tienen que imaginarse Lo siguiente Nosotros tenemos 9.000 soldados De los cuales De los cuales Nosotros tenemos en este momento 2.000 a 3.000 empleados Solamente en el sur Ahora Esa gente duerme No son palitroques Esa gente duerme Tiene familia Tiene que hacer sus cosas Etcétera Vienen de todo Chile Es decir Que nosotros En la Araucanía Para el estado de excepción De la Araucanía Tenemos comprometido Por lo menos El 50 o 60% De nuestra fuerza operativa Llega esta gente Llega esta gente Que no quiere poner más lucas Para soldados con cripto Que no quiere poner más lucas Para carabineros Que no quiere poner más lucas En general Para gendarmería Para espacio carcelario Una cárcel de alta seguridad No te resuelve el problema Necesita espacio Para 30.000 personas ¿Ya? Ustedes que no quieren poner la lucas Pero se la gastan en la ESI Se la gastan en hormonizar Cabros chicos Y cosas por el estilo ¿Ya? Ustedes Vienen entonces Y dicen Hagamos estado de sitio Y aquí tengo Alguien que entiende Del tema No hay soldados Y no hay policías Para hacerlo Y no hay Porque ustedes Juntan los esfuerzos Porque tu gobierno Tienes Tu Y tu gobierno Han estado Tienes cantidad De militares limitadas Juntan los Empecemos A un esfuerzo A un esfuerzo Así como aprobaste La alza de la cuenta eléctrica ¿Por qué no aprobaste? Retiren 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 Que termine Yohanes Retiren Retiren Las 4.000 querellas Que tienen presentadas Contra carabineros Y ahí tenemos Tiro 4.000 carabineros más En la fila Esa gente tuya ¿Prefieres cuidarle El trasero a los militares Que cuidarle Ah mira Ahí salió Ahí salió El izquierdista Pues no olvidemos una cosa La última es que se hicieron Operaciones rastrillo En este país Los que participaron En las operaciones rastrillo Están en Punta Peuco Tengan un poco De decencia Ustedes primero Sacan Las castañas Con la mano del gato Y después persiguen A los soldados A los sargentos A los carabineros Etcétera Que tienen que sacar Que tienen que hacer El trabajo sucio Por lo demás Siendo socios De un partido Que defiende Que haya entonces Armas, hechizas De guerra Y todo el tipo de cosas En la radio Francia Por ejemplo Para que hablar De los contactos Con la FARC Yo no me dejo de ti Estimado colega Estimado colega No suficientemente crítico Para cortarle la lealtad Al gobierno No suficientemente crítico Para decirle al gobierno ¿Sabes qué más? Con los comunistas O son los comunistas O somos nosotros Estos son socios De una manga delincuente Ya, ya, ya Cálmese A ver Aguanta un poquito Aguanta un poquito Manchido ¿Quiere responderle algo Diputado o no? A ver El diputado Kaiser Así como votó a favor De las alzas De las cuentas De la luz Yo voté en contra De la propuesta De este gobierno ¿Por qué? Porque sabía Que se iba a venir Este problema Y porque la propuesta Suscribida Era insuficiente Y lo hemos seguido diciendo ¿Hasta cuándo? Y así como votaste a favor ¿Hasta cuándo lo habréis votado a votar a favor? La posibilidad De sacar a los militares Tengo que abrir el juego Tengo que abrir el juego Diputado Soto Aguánteme un poquito Yohanes Aguánteme Aguánteme un poco Por favor A ver muchachos La verdad es que está el programa Muy caliente Muy muy caliente Necesito Necesito enfriarlo un poco Necesito Pancho Riego La situación está complicada No me tira un bidón acá adentro No, no Es que quiero Quiero aterrizarlo un poquito Quiero aterrizarlo un poquito Porque A mí el discurso de Raúl Diputado del PPD Me parece un discurso potente Duro Me parece un discurso correcto De hecho Creo que es el discurso Que tiene que tener El sector político en este momento De dejarse de la palabrería Del caramané Del discurso barato De la venta de humo Y ir a la acción Lo que yo estoy pidiendo Esa acción, ¿cierto? Y usted diputado me señala Yo estoy dispuesto A hacer operaciones rastrillos A salir a las calles A buscar a la gente Con orden de detención Y yo le quiero recordar a usted Que los cuatro estados De excepción constitucional Que usted los tiene que manejar En realidad el derecho Asamblea, sitio, catástrofe Y emergencia Yo hay dos que los tengo que descartar ¿Cierto? Asamblea por guerra externa Y emergencia porque No hay una catástrofe Me quedan solamente dos Gracias Sitio Y Y emergencia Emergencia Por una grave alteración De los repúblicos Y sitio Por guerra interna Gracias Guerra interna ¿Cierto? Los cuatro Eso que rechazo Los cuatro ¿Quién los pide? Raúl El presidente de la república Raúl ¿Qué haces? Su presidente de la república Raúl Sí, mi emplazamiento es a él No va a ti Raúl Es tu gobierno Raúl La médica del interior es tuya Raúl El subsecretario del interior es tuyo PPD Raúl El subsecretario de prevención del delito 2022 Raúl 2022 Siendo presidente de la Cámara Raúl Raúl, está bien Te dije que había que llevar a los militares Me criticaron Lo que yo te estoy diciendo Raúl Raúl Muy simple Raúl Esta es una interpretación bien directa El discurso bonito para la galería Queda en eso Cuando no hay hechos concretos Como tú mismo lo estás pidiendo Y la realidad Para no mentirle a la señora junta Que nos está viendo en la casa Es que el que tiene que tomar la decisión De desplegar a militares Es tu gobierno Es tu presidente Voy a trabajar y voy a pelear Para que sirve de nada Natalia Pergentili No, mira Sobre lo que estamos hablando Efectivamente En perrogatear el presidente Aquí Creo que No quiero que nos terminemos sintiendo Como los que van a misa Y el cura los reta Porque finalmente Aquí al menos Habemos dos exponentes De un partido Que hemos pagado costos Por defender Nuestra mirada valórica Ideológica Por sobre O por sobre Cosas que ha hecho el gobierno Cuando creemos que ha estado equivocado Por lo tanto Aquí no te vas a encontrar Ni doble discurso Ni la falta de capacidad Ni empuje Para plantear un tema Pagando los costos Que hay que pagar Ahí está la ministra Bueno Sí Yo quiero decir Quiero bajar un poquito La pelota al piso ¿Ya? Sí, ayudemos Entiendo Sí Entiendo La emoción Del momento La intensidad Y todo Pero quiero aclarar Varias cosas Uno Diputado Soto Con mucho respeto Es mutuo Sí, yo sé Con mucho respeto No podemos seguir diciendo Que las cosas son heredadas ¿Ya? Han pasado dos años Hay un nuevo gobierno Yo no profundicé en eso Cambiamos No, pero solo quiero aclararlo Si quieres profundizamos Sí, no tengo ni un problema Profundicemos al tiro 45% aumento De los delitos Mayor con notación social 48% aumento De los homicidios En fin Da lo mismo Pero quiero decirle algo Que es práctico Cuando uno dice Estado de excepción nacional ¿Ya? ¿Qué significa? Porque si yo tengo 9000 Conscriptos ¿Cómo los distribuyo? ¿Cómo les doy la orden? ¿Cómo hago que lleguen a los lugares? Si yo digo Operación Rastrillo ¿Qué hago con el resto de Chile? Porque hoy día La realidad Es que me faltan Muchos carabineros Entonces ¿Qué hago con los municipios? ¿Qué hago con la... ¿Dónde está en el resto? ¿Abandono todo Y salgo a hacer Una operación Rastrillo? Si yo digo Una cárcel de alta seguridad Sí, me parece bien Pero hay que trabajarlo bien Y es más Hay modelos Muchos más simples Que están relacionados Con segmentar Más que crear Una cárcel de alta seguridad Porque como decía Yohanes Necesitamos 30 mil Pero es que a ti querías tú A mí A mí me parece Que hay varias cosas Que hay que hacer Porque si me preguntáis a mí Yo saco los militares de una Yo... Mira Yo estoy de acuerdo primero En que estén hablando De estado de sitio ¿Por qué? Porque estado de sitio Permite Que puedan salir los militares Sin tener las RUF Eso significa justicia militar Algo que rechazaron Hace muy poquito Y fusilamientos en terreno Que no es... El estado de sitio Son juicios militares Y hay otro tipo de... Se aplica la justicia militar Para el estado de sitio Ya en el estado de sitio Por lo tanto Y detención En los lugares Que se determine Pues una casa Entonces ¿Por qué planteo esto? Porque cuando Cuando se está diciendo Estado de sitio Las RUF Ya no son importantes Y aquellos que rechazaron La aplicación de la justicia militar En la RUF Se están contradiciendo Porque están pidiendo Estado de sitio Ahora ¿De qué manera? Acotado En los lugares Donde criminológicamente Los puntos rojos Los puntos rojos Donde corresponde Yo me imagino Que eso Mi tercera Esa la tiene clara No tengo idea Del señor Subsecretario De prevención Del delito Pero Yo prefiero La verdad Es que Me da lo mismo No Es que me saca Del argumento Porque además No lo he visto No lo he visto nunca Pero me imagino Que ese trabajo Lo tienen hecho Sabes Los puntos críticos La zona roja Yo me imagino A ver Pero primero eso A lugares acotados Establecidos Donde se requiere Segundo Si no hay control En la frontera Y no empezamos A deportar Como corresponde O expulsar Nada de esto Tiene sentido Entonces eso significa Desde ya Que por ejemplo El mismo PPD Le diga a su ministra El interior Que vamos cambiando La resolución Del señor Taller Que no permite Que deportemos A través O expulsemos A través de Bolivia Que otra cosa Se puede hacer Hoy día Se está invirtiendo En algo que me parece Interesante Lo único que destaco El plan Calle Sin violencia Que no lo hace El gobierno Lo hace el ministerio público Que es La plata que le pone El gobierno Para el trabajo En homicidios Y que ahora Va a reforzar Yo creo que Aquí ya Urgente Se necesita Un trabajo De inteligencia Con la UAF En fin Son varias cosas Las que se pueden hacer En territorio Desde ya Contratemos Gastemos plata Y pongamos gente En administración En las comisarías Para que los carabineros Salgan a la calle Pero no inventemos Carabineros En otras labores Para salir a la calle Porque eso no funciona Quiero ir con unas graphs Y voy a bajar contigo Gino Sobre las declaraciones Del ex ministro del interior Actual senador José Miguel Insulza Que propone Estado de sitio Que un poco Lo que nos explicaba Catherine Martorell Sí Sí